Hace dos meses que decidimos presentar la mejor pista que se pueda, así que estamos trabajando prácticamente todos los días de la semana. La fecha es 24 y 25 de agosto, también fue un tema poder elegir la fecha porque estaban las elecciones el fin de que viene, después viene el fin de largo, Día del Niño y bueno, decidimos pasarlo para el 24 y 25. Venimos bien, el campeonato arrancó con mucha expectativa. Habitualmente el campeonato eran dos zonas juntas y ahora se dividió en zona norte y zona sur. Entonces los pilotos teóricamente se dividían a la mitad y era todo un desafío lograr la cantidad de pilotos como para que se justifique hacer una carrera y que el público responda. Y realmente en Madrid superó las expectativas de todos, en Rawson también, en Comodoro se hizo la tercera fecha que fue una unificación el mes pasado y bien, bien, muy bien. Entonces, bueno, esperamos, tenemos expectativa de que superar la cantidad de pilotos de las fechas anteriores. ¿Modalidad motocross y también cuatric? No, no, solo motocross. Solo motocross. Y esta pista lo que tiene es en la zona donde está, está en plena chacra, tenés mucho reparo. La pista nuestra tiene un tratamiento del suelo distinto, que nos permite regar todo el año también. Es muy rápida la pista, muy rápida. Tiene sectores de mucha velocidad y después otros sectores técnicos. Está dividida como a la mitad la pista. Y la parte técnica es muy entretenida y la parte veloz es muy veloz. Tienes saltos largos y rápidos y después tienes saltos largos y técnicos. Tienes categorías 50 centímetros cúbicos, 65 y 85 centímetros cúbicos. Después empiezan las MX, MX4, que es para principiantes, que también es una apuesta que hizo este campeonato y esta conducción. Después viene la MX3, que es la un poquitito superior en conducción. MX3 Pro, que son pilotos de muy buen nivel, pero de veteranos. MX2, que es el paso previo a la categoría mayor, MX1. Y la verdad que está muy pareja en todas las categorías. Hay buena cantidad de pilotos que dan muy buen espectáculo.